Vamos en este ejercicio a resolver la siguiente ecuación exponencial y para ustedes, con mucho gusto, le estamos llevando la ecuación exponencial número 145, que ya aparecen en la página bastantes ejercicios de tipo, para que ustedes puedan tener elementos y puedan estudiar este tipo de ecuaciones. Comenzamos. Primeramente aparece la variable x, no aparecen números, x a la x igual a la x, o sea, cuál es el valor de la x o cuál es el valor de la x que satisface la siguiente expresión. Primeramente hay que pensar que la x no puede ser cero, porque si x, voy a escribirlo aquí, si x fuera igual a cero, entonces nos quedaría cero elevado a cero, igual a cero. Y esto es falso, porque cero a cero es una expresión que está indeterminada. Quiere decir, no sabemos el valor de esta expresión, quiere decir, x debe ser distinto de cero. Entonces quiere decir, x no va a ser cero, puede ser otro valor, pero no puede ser cero. Esto hay que hacerlo porque, o verlo, porque si en el proceso de solución nos ocurre que al final aparece como una posible solución, x igual a cero, hay que eliminarla, descartarla de las soluciones, porque repito, x no puede ser igual a cero. Aquí podemos hacer lo siguiente, recuerden lo siguiente, hay una expresión con logaritmos que nos ayuda mucho siempre a resolver ecuaciones. Y la que nos plantea que cuando tengo el logaritmo, por ejemplo, de en base a, de una potencia b a la n, puedo escribirlo como n por el logaritmo de b en base a. Recuerden que el exponente pasa multiplicando delante del logaritmo. Esta propiedad es muy importante y es muy utilizable para resolver ecuaciones, en este caso, cuando son exponenciales y la variable aparece en el exponente. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Aplicar logaritmo a ambos miembros. Vamos a aplicar, por ejemplo, logaritmo a mioperiano, base a Euler de esa expresión, de x a la x. A la izquierda, y para que no se altere, también aplico logaritmo a la derecha. Aplique logaritmo a ambos miembros, por lo tanto, se mantiene la igualdad. Y aquí aplico la propiedad. Esta x, que es el exponente, pasaría multiplicando delante del logaritmo. Y me quedaría x por el logaritmo de x igual a el logaritmo de x. Es un error simplificar los logaritmos. Esto no es para hacerlo. Lo que vamos a hacer es igualar a cero la ecuación. Y escribiría x por el n de x menos el n de x igual a cero. Y aquí tengo dos términos. Esto es un término y esto es otro término. Y como vemos, en esos dos términos se repite el logaritmo de x. Entonces, podemos extraer el logaritmo de x como factor común. Divido este término entre esta expresión, daría x. Y logaritmo de x entre logaritmo de x me daría a uno igual a cero. Y ahora aplico la definición. Si un producto igual a cero, el primer factor, que es el n de x, va a ser igual a cero. O el segundo factor, que es x menos un igual a cero. Y aquí se desprende que x va a ser igual a uno. Y aquí, para despejar la x, recuerden que el n de x, la base es Euler. Y por definición, x es igual a la base elevada a cero. Pero recuerden que todo número elevado a cero es igual a uno. Por lo tanto, la solución de este ejercicio va a ser x igual a uno. Porque me quedaría uno a la uno, sería uno. Y uno es igual a uno. Es la única solución, en este caso natural, que tiene esta ecuación. Hay otra forma, y que debe hacer ustedes, para resolver esta ecuación. Vamos a ver si existe otra posibilidad para resolver esta ecuación. Por ejemplo, esa x a la x, yo puedo descomponerla en x por x a la x menos uno. ¿Por qué razón? Porque cuando tengo x por x a la x menos uno, esta x tiene exponente uno. ¿Y qué se hace cuando usted multiplica dos potencias iguales a base? Entonces, mantiene la base y suma los exponentes. Uno más x menos uno, talía x. Quiere decir, que x a la x es igual que x a la uno por x a la x menos uno. Y aquí es lo mismo. Esta x a la uno es x por x a la n menos uno, menos x igual a cero. Algo que aquí, igual a cero. Y aquí hay dos términos. Esta expresión y esta expresión. Y aquí lo que se repite, en este caso, es la x. Saco factor común x. Me caía x a la x menos uno, menos, y x entre x nos daría uno, igual a cero. Y aplico el mismo concepto. Un producto igual a cero. El primer factor, que es x a la x igual a cero. O el segundo factor, que es x a la x menos uno, menos uno igual a cero. x igual a cero. No solución. Recuerden que x no puede ser cero. Y aquí entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir como x a la x menos uno, igual a uno. Este uno, vamos a escribirlo como x a la cero. Recuerden que todo un número a cero es igual a unidad. Tengo base, entonces se cumpliría que el exponente de la izquierda es igual al exponente de la derecha. Y al despejar, me daría x igual a uno. Y obtengo la misma solución que si apliqué el método anterior. Quería ver con ustedes dos formas diferentes de resolver esta ecuación cuando aparece, en este caso, la variable. También en el exponente y en la base. Espero les haya gustado. Les decía para sus estudios. Muchas gracias. Suscríbanse. Nos vemos en nuestro próximo video.